de la noticia. Y a esta hora arrancamos golpe de opinión más allá de la noticia. Vamos a hablar en la primera parte de golpe de opinión sobre el día sin IVA en la segunda jornada mañana viernes tres de junio y por eso iniciamos nuestro programa con la directora de FENALCO. A esta hora Alba Lucía García está con nosotros. Doctor Alba Lucía García, bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias por estar en Ecos del Conveima. Julio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Ecos del Conveima, la mejor emisora de la región. Sí, usted de la casa, siempre lo hemos dicho, fue colonista y luego directora de FENALCO y siempre estará aquí como una, como parte más de esta estructura de la emisora con identidad regional. ¿Cómo se está preparando el sector comercio para el día sin IVA? Bueno, llega el segundo día sin IVA, un nuevo reto para todos los comerciantes desde que arrancó esta jornada de tres días sin IVA, nosotros hemos estado muy de la mano siguiendo cada uno de los pasos del comercio para ver cómo logramos que más personas puedan llegar a estos comercios y más personas también puedan obtener descuento. En esta segunda jornada tendremos unas nuevas disposiciones, unas desde el nivel nacional. Recordemos que el presidente de la república anunció a través de una circular de uno de los ministerios que en esta oportunidad los electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones no podrán ser comprados de manera presencial en los grandes almacenes, grandes superficies e hipermercados. Esto quiere decir que en esta jornada que tendrá lugar mañana viernes 3 de julio, las personas no podrán comprar de manera presencial televisores, neveras, lavadoras y otros elementos que no alcanzaron a comprar en la jornada anterior. En el caso de Ibagué, se mantendrá la medida de no pico y cédula, lo que permite que las personas puedan acudir de manera responsable a los comercios. Y en esta oportunidad el decreto 347 habla de un horario comercial desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche que da inicio el toque de queda. Muchos de los comercios tendrán apertura después de las 7 de la mañana y estarán hasta las 9 de la noche para permitir a los compradores y a sus empleados que salgan del almacén y se puedan desplazar hasta sus hogares. Sí, con esa medida que ha tomado el gobierno, expliquémosle a nuestros oyentes, ¿cuáles son los productos que tienen el beneficio de estar sin IBE y que se pueden comprar de manera presencial? Bueno, recordemos que el decreto inicial estableció siete grandes categorías. La primera era la que tenía que ver con electrodomésticos como tal, aquí tenemos neveras, televisores, cafeteras y demás. Estos, vuelvo y repito, no se pueden comprar de manera presencial en hipermercados grandes superficies. Sin embargo, si usted va a un pequeño comercio que vende estos electrodomésticos, que vende estos productos, los puede comprar de manera presencial con el descuento del 19% del IBE. Las otras categorías que queremos se activen en esta oportunidad son la de vestuario y complemento de vestuario, ahí encontramos todo lo que es ropa, calzado, accesorios y en esta categoría tenemos muchos almacenes en la ciudad locales que esperamos sean apoyados por nuestros ciudadanos. La otra categoría que también estará vigente en este día sin IVA es la que tiene que ver con elementos deportivos. Todo lo que son zapatos, ciclas, elementos para hacer ejercicio, ya que muchos estamos en una actividad aprovechando para retomar el ejercicio, así que podrán comprar estos elementos. También están los videojuegos y juegos, ya que para las personas que tienen a sus hijos en casa, puede ser una muy buena oportunidad y los elementos de papelería y terminamos con todo lo que tiene que ver con elementos para la agroindustria, para el campo. La idea de estos días sin IVA es poder llegar al consumidor final, por eso solamente se permite la compra de tres elementos de cada una de estas categorías y queremos que los ciudadanos aprovechen esta oportunidad cumpliendo por supuesto con cada una de las disposiciones que se han establecido tanto a nivel local como a nivel nacional. Sí, hay medidas como las que ya nos ha explicado, no habrá mañana pico y cédula, el comercio puede abrir desde las cinco de la mañana y hasta las diez de la noche. Recuerdo en la primera jornada se establecieron como unos sectores en la ciudad de Ibagué, creo que hubo como una subdivisión desde los gremios económicos. ¿Cuál es esa preparación? En esta oportunidad el trabajo articulado ha seguido, hemos tenido reuniones con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico, Salud, la Policía, que por supuesto es un aliado en todo este proceso y lo que hemos establecido con los centros comerciales, en cada uno de los comercios, es que vamos a buscar una jornada completa donde los ciudadanos puedan trasladarse a lo largo de la ciudad y comprar a los diferentes comercios. Por eso tendremos puntos de apoyo, puntos de presencia institucional, tanto en el centro de la ciudad como en la L que conocemos, que va desde la calle 60 con la avenida embalada, hasta la quinta bajando, hasta el éxito de la ochenta. La primera jornada creo que fue muy exitosa y Julio, permítame aprovechar para felicitar y agradecer a cada uno de los oyentes que hicieron parte de esta jornada. Hubo algunos comercios donde se presentaron algunas aglomeraciones pequeñas a las cuales pudimos atacar inmediatamente, tan pronto nos enteramos de esta jornada, yo creo la primera que pasó, nos dejaron un par de enseñanzas, pero sobre todo nos mostró que sí es posible tener cultura ciudadana, que sí es posible esa corresponsabilidad entre comercio y compradores y que el trabajo articulado nos permitió ser una de las ciudades reconocidas a nivel nacional, no solamente por el incremento en ventas, el cual fue muy positivo para el comercio, principal aportante de la economía en la región. Sí, recuerdo que al finalizar la jornada usted manifestó que quedaban grandes retos, recordemos esos retos y esos ya se han podido buscar esos mecanismos para poder mejorar algunas condiciones que quizás fallaron porque era el primer día sin iva y más en medio de una pandemia. Bueno, uno de los retos que tuvimos fue el alto tráfico en las plataformas de las grandes superficies y de otros almacenes. Se buscó y se trató de entender la explicación de este fenómeno, no había tenido en ningún momento de la historia de las páginas de Colombia un tráfico tan alto, entonces digamos que los servidores no estaban preparados para esa demanda. Esperamos que en esta oportunidad sea menor y por ende no tengamos ese caos en las plataformas sino que todo lo contrario puedan responder y puedan tener un servicio óptimo para los ciudadanos. Otro reto que se nos presentaba era todo el tema del pago electrónico. Recordemos que el decreto solamente le permite a las personas pagar con tarjeta débito, tarjeta crédito o pagos electrónicos. Estuvimos muy atentos con los bancos para que más personas pudieran tener esa bancarización, pudieran tener esa tarjeta y en esta oportunidad haremos un ejercicio en el centro de la ciudad con algunos almacenes de ropa con nuestro aliado Gana Gana para que las personas que lleven efectivo puedan hacer esa transformación en pago digital. Otro reto que se nos presentó fue seguir y en esto hemos continuado durante esta semana haciendo toda la pedagogía para que las personas que van a los almacenes hagan una compra rápida, eficiente. ¿Qué tuvimos por ejemplo en ese primer día que fue lo que generó algunas aglomeraciones? Pues que la persona llegaba a la tienda, al almacén donde iba a comprar, escogía el producto o se daba cuenta que el producto ya no existía y terminaba comprando otros productos o mirando otros productos y eso demoraba su permanencia en los almacenes. En estos momentos el digamos que la ocupación o el aforo permitido sigue siendo reglamentado a nivel nacional, por eso nos tocaba suspender para que las personas pudieran salir y eso generó las filas. La invitación es para que compremos de manera rápida, revisemos previamente cuál es el producto que queremos llevar y si vamos a hacer una actividad diferente, si usted quiere ir a hacer mercado, quiere ir a comprar un producto diferente como una cama, un sofá o alguno de los elementos que no está exento de IVA, que lo hagan un día diferente a mañana. Doctora Alba Lucía García, queremos agradecerle su diálogo a esta hora con Econoticias de Ecos del Convayme, esperemos que haya un buen comportamiento en esta nueva jornada del día sin IVA. Y para cerrar, ¿cómo avanza ya el sector comercio en esta reactivación económica? Poco a poco, paso a paso, hay algunos sectores que por ejemplo pertenecen a FENALCO que aún no tienen esa reapertura, ¿cómo está la situación? Bueno, el día, el primer día sin IVA fue la verdad, superó nuestras expectativas en términos de números de ventas, sin embargo, después de ese día, las semanas, las dos semanas siguientes que hemos tenido y la semana previa, el consumo fue menor. Las personas, aunque se ha dado la reactivación y aunque el comercio cumple con todos los protocolos de bioseguridad, el consumo se ha visto un poco disminuido. La expectativa es para que en este mes que acaba de pasar, junio, hubiera crecido de alguna manera ese consumo y que ahora en julio se reactive cada vez más. Como muy bien lo señalaba Julio, hay algunos sectores que aún no despegan totalmente, lamentablemente. Hemos estado muy atentos para buscar nuevas opciones que les permitan tener mayor interacción y de esta manera poder entrar en esta reactivación. Nos preocupan mucho las cifras de desempleo presentadas por el DANE porque reflejan el flagelo que vive hoy el comercio tras varios meses de cierre y esperamos que en esta segunda jornada del día sin IVA, muchos comercios puedan recuperar y puedan llegar a una expectativa de venta superior a la que viene el manejando promedio. Permítame, Julio, invitar a todas las personas a visitar www.ibagedespierta.com donde encontrarán todas las categorías, todos los alimentos que están exentos de IVA, conocerán los valores de cada uno de los productos, cuáles son las reglas que aplicarán para la ciudad de Ibagué y creo que es una guía muy sencilla y muy eficiente para todos los ciudadanos. www.ibagedespierta.com Doctora Alba Lucía García, directora de Fenalco, gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias a todos los oyentes, cualquier duda que tengan desde Fenalco, estamos prestos porque somos la fuerza que uno. Muy amable y hay dos sectores que tendrán ya una reapertura a partir del mes de junio, es el sector de las iglesias y el sector de los restaurantes, en instantes hablaremos del sector de los restaurantes, cómo se prepara en Ibagué, pero hay un sector de tantos que continúa afectado, es el sector de los juegos de azar, en este caso directamente los casinos. Por eso queremos saludar a esta hora en golpe de opinión a Fajder Tafur, es una persona que hace parte del sector de los casinos. Fajder, gracias por estar con nosotros a esta hora en Ecos del Conveima. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Sí, hablamos de Fenalco, del día sin IVA y la reactivación económica y muchos se preguntan, ¿para cuándo serán los casinos? Bueno, te cuento que particularmente ha sido un sector muy delicado en cuestión de la apertura, de hecho somos el gremio, la industria, por decirlo de alguna manera, como lo queramos llamar, que cerramos, en un principio fuimos los primeros, desde el 16 de marzo hasta el 17 de, 18 de marzo más o menos empezaron a cerrar los demás establecimientos, en este caso de Ibagué particular, fue a partir del 17 de marzo y como comprenderás, ya para el cuarto mes del año 2020, tener todas las operaciones a nivel nacional cerradas. Eso ha significado de una u otra manera, en el recorrido de la pandemia, un 30% de los establecimientos en estos momentos, en estos momentos, ya están, por decirlo de alguna manera, están quebrados. Lo que nos indica es que, por ejemplo, si al día de mañana nos dieran la val para hacer la reapertura, entendería yo que ese 30% ya no podría abrir porque se agotaron sus recursos al sostener la plantilla, al sostener los arrendamientos, los servicios. Aparte de eso, pues tenemos un 90% de los empresarios de este gremio que también están quedando líquidos, y si no hacemos una apertura lo más rápido posible, quiere decir que ya no va a ser ese 30%, ya prácticamente sería un 100% y que quedarían todos los casinos a nivel nacional cerrados. A eso súmale también, pues, que se perderían una cantidad de empleos porque a nivel nacional tenemos 60 mil empleos directos y 180 mil empleos indirectos gracias a esta industria, ¿sí? Son más de 35 mil familias que dependen directamente de este gremio de huevos de azar y casinos, y a eso súmale que el 80% de las mujeres son cabezas de familia las que trabajan en este sector, el 70% son jóvenes que en primera línea comenzaron trabajando con este sector, y algo muy bueno que tiene ese sector es que cuando comenzamos a trabajar, básicamente se hace una formación dentro de este sector. Yo particularmente podría decir que ingresé teniendo mis 22, 25 años, siendo un promotor de sala o siendo un asesor comercial, como lo quieran llamar en otras empresas. Hoy por hoy he pasado por muchos cargos, he hecho una carrera administrativa dentro de la organización y hoy soy el director de un punto de operación de acá de la ciudad de Ibagué. Entonces, este espacio es como para también agradecerles a todo ese gremio de industria que tenemos, como son los casinos y huevos de azar, por ese apoyo que nos han brindado, porque, diga particularmente la empresa de nosotros, Vica Group, ha sostenido nuestra plantilla, ha sostenido nuestros salarios, pero ya es hora de abrir, ya es hora de abrir, porque definitivamente estamos necesitando estar en nuestros sitios de operación, porque hasta el momento se han mantenido la plantilla y se han mantenido los salarios, como te lo estaba diciendo, pero llegará un momento en que si no hacemos una apertura lo más rápido posible, ya este persona que te está hablando aquí posiblemente también se puede quedar sin empleo. Entonces, por eso es que estamos gritando a las redes sociales, a la Gobernación Nacional, al Ministerio de Salud, a todos los entes particulares que nos escuchen y nos ayuden para hacer una pronta apertura lo más rápido posible. Sí, también está con nosotros Caterine Álvarez. Caterine, gracias por estar con nosotros. Y el sector de los casinos y huevos de azar hacen un importante aporte al sector salud. Eso sí es. Muy buenos días, Julio. Un saludo para ti y para todos los que nos están siguiendo a través de Ecos del Conveima. Exactamente como tú lo dices, o sea, el aporte es grandísimo, que tiene como tal ese sector de juegos de azar. Es anualmente más de cuatrocientos mil millones de pesos que están dejando de ingresar a ese, al lado de la salud. O sea, teniendo en cuenta que ahora con ese tema de la pandemia es donde más se necesita todo el apoyo para el personal médico, para los hospitales, para los mismos pacientes, para mejorar las instalaciones, ese aporte que damos nosotros como gremio se está viendo afectado por el tema de estar cerrados. Digamos, si hablamos de sólo habilitar, por ejemplo, el tema de los casinos que están ubicados en centros comerciales, sólo con ese porcentaje tendríamos un treinta por ciento de aporte a la salud. Es por eso que estamos como tan preocupados, aparte de la situación de los empleos de todas las madres cabezas de familia que tenemos con nosotros, es por ese tema, que ese dinero no se está viendo reflejado en la salud y me parece que es una cantidad bastante considerable para que se tome en cuenta. Además que si venimos a ver el tema de los protocolos de bioseguridad, los casinos en centro comercial, que son como el nuestro, ahí tendríamos doble protocolo, porque es el protocolo que se maneja dentro del centro comercial y el protocolo que manejamos también como tal nosotros, como establecimiento, ya se han trabajado, se han hecho mil pruebas. Yo creo que el jefe Fajder nos puede comentar muchísimo sobre todo el tema de protocolo, ya estamos listos de verdad con todo para ofrecer un juego seguro para los clientes, no hay riesgo de puntaje y demás. Sí, Fajder Tafur, pero ¿qué les ha dicho el gobierno? Ustedes manifiestan que tienen listos los protocolos, el gobierno ya les solicitó esos protocolos del gobierno como tal nacional y entiendo que debe haber alguna asociación que los esté representando en Colombia para hacer ese diálogo directo con la presidencia y con los ministerios que tienen a cargo este tema, como dice el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Ministerio del Comercio. Sí, señor, nosotros ya enviamos los protocolos ya hace mucho ratico, ya nosotros los tenemos listos. Te puedo decir que a nivel nacional se han invertido más de 500 millones de pesos para la caracterización de todos estos protocolos que básicamente están definidos en tres pasos fundamentales como son el distanciamiento social. Entonces, ¿qué tenemos en el distanciamiento social? Pues hemos hecho varios escenarios en el cambio de máquina o leyado, como le podemos mencionar, donde vamos a escoger el que más se ajuste a la necesidad que hoy estamos viviendo en Colombia, ¿sí? Porque también prima la salud de todos los colombianos y la salud de nuestros colaboradores y la salud de todos nuestros clientes. Entonces, estamos buscando la manera de distanciar las máquinas que tengan aproximado de dos metros y aquellas que no se puedan, pues los vamos a colocar en separadores en acrílicos, que entre otros casos, pues eso es un costo, una inversión que se está realizando muy alta a nivel nacional, pero la idea es que todos estos protocolos se ajusten básicamente a la necesidad que hoy día necesitan las empresas y que hoy día necesitamos todos los colombianos. Y bueno, estamos haciendo todo eso, hay una luz en el camino, al parecer, no sé, ya los protocolos lo están revisando con al detalle, tenemos de pronto posibilidades de que ya hayan salido algunas aprobaciones, sin embargo, hay que revisarlo y hacer algunos ajustes donde nos diga el gobierno nacional o el ministerio de salud si hay que hacerlo, pero lo importante es que salga en los medios lo más rápido posible para nosotros prepararnos de igual manera porque estamos preparados, pero necesitamos de una u otra manera dirigirnos a lo que ellos nos ajusten, porque en este caso, por ejemplo, ya tenemos todo lo que es, lo que son caretas, lo que son desinfección, tapete de desinfecciones, tapabocas, las pistolas que vamos a necesitar, como lo estaba diciendo Caterine, en el caso de nosotros particularmente vamos a tener doble protección, por decirlo de alguna manera, porque en la entrada del centro comercial, pues va a tener un protocolo para que todos los clientes ingresen, de igual manera cuando vayan a ingresar al casino, también vamos a tener esos protocolos, entonces estamos más que preparados, solamente necesitamos que el gobierno nacional y que el ministerio de salud nos digan, están listos, pueden abrir, porque básicamente ya tenemos todo preparado para hacer esa apertura y se reactive esta economía que tanto necesitamos, que hace tantos aportes a la salud, quiero hacer un aporte ahí en cuestión a lo que dijo Caterine anteriormente, y es que desde que estamos cerrados, todos los casinos a nivel nacional han dejado de percibir en salud 135 millones, que esto equivale 90 millones de pesos directos a la salud y 45 millones que hacen aportes al IVA. Sí, para finalizar esta entrevista, donde venimos hablando de este sector como es de los juegos de azar, hemos hablado con FENALCO y la reactivación económica, por último, hablemos de la petición virtual que ustedes están impulsando. Así es, estamos utilizando una página que se llama change.org, change.org, ahí tenemos la petición con el nombre Salven y apoyen urgente los 240 mil empleos del sector de casinos, afortunadamente hemos tenido un gran alcance, ya son más de 17 mil ochocientas las personas que se han encargado de firmar esta petición, en conjunto también estamos pues en redes sociales con un hashtag que es abramos casinos ya, lo que estamos promoviendo y el hashtag me comprometo, donde se hablan pues las personas como tal de la industria, de todo lo con lo que nos vamos a comprometer al momento de abrir, nos vamos a comprometer a llevar rigurosamente el protocolo de bioseguridad y pues la cuestión es esa, que nos escuchen, que nos ayuden y que se den cuenta que de verdad estamos listos para poder ofrecerle al público un servicio de verdad como lo necesitan, con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, Caterina Álvarez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Julio, gracias a todos por escucharnos y por este espacio. Gracias por escucharnos. Sí, gracias a Faye de Tafur, ahí está la petición del sector de los casinos y juegos de azar. Golpes de opinión, más allá de la noticia.